Medio descontrolado Anumerado, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correa amonestación Anumerado, numerado, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correa amonestación A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un correo venezolano Que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio, la cárcel, el hospital La cárcel, el hospital Si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para esto existen las leyes que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tantear No me la venga a tantear No es raro en demostración Un instrumento de tu carilla Numerado, numerado Viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correa molestación Numerado, numerado Viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correa molestación Chabale, 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 ch ¡Numerado! ¡Viva la numeración! ¿Quién ha visto matrimonio sin correa molestación? ¡Numerado! ¡Numerado! ¡Viva la numeración! ¿Quién ha visto matrimonio sin correa molestación? ¡Pavo Real! ¡Pavo Real! ¡Pavo Real! ¡Pavo Real! ¡Pavo Real! ¡Bravo! ¡Tribbolet! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!